Voy a dar inicio, buenos días a todos, bueno, vamos a seguir recapitulando o hablando de nuestro tema anterior que eran unidades de medidas de información y colocamos en nuestra hojita nueva o en una hojita en blanco, viernes 29 del 4 del 22, nuestra fecha, ¿ok? Como nos habíamos quedado en la explicación porque no nos habían comprendido totalmente, entonces vamos a volver a ver este tema explicado de otra manera, más sencilla para que ustedes comprendan de una mejor manera. Muy bien. ¿Unidades? Estas son las unidades que habíamos visto la vez pasada que de igual manera las tenemos en nuestro cuaderno ya escritos, entonces esto no lo vamos a anotar. Tenemos bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte, son seis en total, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de estas para que se nos quede un poquito cómo funciona cada una, ¿ok? Estas unidades o estas medidas, como les había dicho yo en la clase anterior, es como medir o pesar algo, ¿ok? Pero en este caso no son objetos, no vamos a pesar un lápiz, no vamos a pesar un marcador, mi mano, un cuaderno, no vamos a pesar eso, vamos a pesar fotos, música, videos, cositas que en nuestra computadora ya está integrado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se clasifica o cómo podemos ver cada una de las medidas o cómo se trabaja, ¿ok? Muy bien. Acá yo tengo un pequeño ejemplo que dice, byte, habíamos hablado que un byte son ocho bits. El bit es súper chiquito, ¿ok? Entonces, un bit es pequeñito. Entonces, vamos a tomar en cuenta que un byte son ocho bits. Y ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo para que me comprenda. Dice que en un bit solamente se puede almacenar o guardar una letra. Entonces, si se dan cuenta, un bit es muy pequeño, o sea, no guarda muchas cosas. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer una carta, en esa carta que yo le estoy haciendo en mi computadora, solo va a guardar una letra. Entonces, un bit es muy pequeño para guardar algo, ¿ok? Entonces, ahora me voy a un kilobyte. Dice que un kilobyte equivale a mil veinticuatro bits, ¿ok? Un kilobyte. Tiene mil veinticuatro bits. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de la anterior. Entonces, para comprender un poquito más, dice que un kilobyte se puede almacenar el tamaño de una carta. Entonces, si se dan cuenta, una carta tiene bastantes preguntas. Es como esta presentación. Acá tiene un párrafo, tiene otro párrafo, tiene otro párrafo, y aquí tiene algo escrito. Entonces, todo esto que está en mi pantalla es un kilobyte, porque dice que puede almacenar o puede guardar una carta. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Muy bien. Vean mi pantalla, ¿de acuerdo? Yo les voy a mostrar. Ay, permítanme. Yo les voy a mostrar este cuaderno que yo tengo, ¿de acuerdo? Voy a utilizar esto. Entonces, digamos. En mi computadora o en mi pantalla está esta imagen, ¿ok? Entonces, un kilobyte, perdón, un byte solo puede guardar, yo quiero guardar esta imagen, por ejemplo. Pero yo solo voy a guardar esta letra como un byte, porque un byte es muy pequeño para guardar cosas. O tiene muy poco espacio, ¿ok? Entonces, una letra, como lo decía en el ejemplo anterior, una letra de todas estas, una letra me va a pesar o va a pesar un byte, ¿ok? Si yo quiero escribir todas estas letras, esta imagen, este número, todo esto me va a pesar un kilobyte, ¿ok? Todo esto, para que me vayan comprendiendo mejor. Ahora vamos a ver un megabyte. Dice que un megabyte equivale a 1024 kilobytes. En un megabyte se puede almacenar o se puede guardar un libro de 400 páginas o un minuto de grabación. Ejemplo. Entonces, yo ya les mostré aquí mi cuaderno. Y mi, perdón, mi libro. Mi libro tiene un montón de hojas, ¿ok? Entonces, yo quiero guardar este libro en mi computadora. O yo ya lo tengo en mi computadora, ¿ok? Supongamos. Entonces, todas estas páginas que yo tengo en mi libro van a pesar un megabyte, ¿ok? O si yo estoy grabando, digamos, yo estoy, la Miss me está pidiendo un video. Ok. Ese video tiene que durar un minuto. Y ese minuto en computación pesa un megabyte. Entonces, digamos, si yo descargo una canción de un minuto, ese minuto de esa canción va a pesar un megabyte, ¿ok? Y así va pesando cada cosa. Si se dan cuenta, una letra es muy pequeña a comparación de un video. Y así es como va a pesar cada cosa de distintas medidas o distintas unidades, que son estas que ya les estoy, de las que les estoy hablando. Y ahora seguimos con un gigabyte. Este es el que, bueno, utilizamos o se escucha mal, ¿ok? Dice que un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Dice que en un gigabyte se puede almacenar una biblioteca mediana o alrededor de 220 archivos mp3. Ejemplo con esto. En un gigabyte, si se dan cuenta, en una biblioteca, perdón, o en una estantería, hay un montón de libros. Entonces, este es el ejemplo. Es todos esos libros, pesan una gigabyte. O si yo tengo 220 fotos, van a pesar una gigabyte. O tengo 220 canciones, en este caso son canciones, porque es mp3, canciones, va a pesar una gigabyte. Si yo tengo 400, va a pesar dos gigabytes. Y así, dependiendo cuántas canciones, videos, cositas, las que yo tenga en mi teléfono o computadora, eso es lo que va a pesar. ¿De acuerdo? Y por último tengo el terabyte, que dice que equivale a 1024 gigabytes. En un terabyte se puede almacenar una biblioteca completa, ¿ok? Un montón de libros. O alrededor de 220, perdón, sí, 220 mil temas musicales. O sea, 220 mil canciones. En un terabyte puedo tener un montón de canciones. En este terabyte, si se dan cuenta, son demasiados. Entonces, es bastante el espacio que yo tengo, o es bastante lo que pesan todas esas canciones para mi computadora, o para mi teléfono, o para mi memoria USB, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, cada una tiene diferente peso, por ejemplo, o diferente almacenamiento para poder guardar cosas. Yo les di diferentes ejemplos, en fotos, en canciones. Muy bien, como ya tenemos claro cómo son cada una de estas unidades, vamos a copiar lo siguiente. Vamos a copiar esto, donde dice, vamos a hacer este cuadrito donde dice medida, simbología. En simbología solo pueden poner medida, perdón, símbolo. ¿De acuerdo? Y equivalencia. Y así como está. Si se dan cuenta, bytes abreviadamente, o pueden colocar el símbolo abreviatura, ¿ok? Porque es lo mismo. Entonces, si yo no quiero escribir la palabra byte, solo escribo la palabra B, ¿ok? Que yo ya sé que es un byte. Si yo no quiero escribir kilobytes, entonces, lo que voy a hacer, solo voy a abreviar la palabra o la voy a cortar. ¿Cómo la voy a cortar? Escribiendo solo estas dos letras, ¿de acuerdo? Así como lo tenemos en la pantalla. De igual manera, megabytes, yo no la quiero escribir completa, solo voy a poner una M y una B. De igual, gigabytes y terabytes. Esta es la abreviatura, las que tenemos en el centro, ¿de acuerdo? Es la abreviatura corta, para no escribir toda la palabra. Por favor, esto sí lo anotamos en nuestro cuaderno. La presentación anterior, el cuadro anterior, si no lograron terminarlo, les voy a dejar en el modo la fotografía para que terminen de copiarlo. Muy bien, voy a explicar nuestra hoja de trabajo en la cual les va a quedar la tarea. Muy bien, aquí está nuestra hoja de trabajo y voy a dar las instrucciones. Hoja de trabajo número uno. Acá tenemos siete palabras en el cuadrito de acá y tenemos una sopa de letras del otro lado. Entonces dice, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Bueno, estas siete palabras las vamos a buscar en esta sopa de letras y lo podemos utilizar con un marcador o un crayón. Vamos a agarrar cualquier color que ustedes quieran. Yo voy a escoger un amarillo y subrayan la respuesta correcta, ¿ok? O con un resaltador. Buscan las palabras y las subrayan, así como yo lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Con todas estas palabras que están en el cuadrito. Bueno, esa es la primera serie. La segunda serie lo que vamos a realizar es completar, completa la tabla de medidas escribiendo al lado cada una de su equivalencia y su abreviatura. Entonces, en un pentabyte, este no lo vamos a hacer porque este no lo vimos. ¿De acuerdo? Entonces, este lo dejan en blanco. En un megabyte. ¿Cuánto pesa un megabyte según lo que habíamos hablado o según lo que habíamos dicho? Dice que un megabyte pesa mil veinticuatro, ¿qué? Mil veinticuatro, ustedes lo van a escribir. Yo lo voy a escribir así súper rápido, pero ustedes tienen que llenar solos, ¿ok? Dice que un megabyte pesa mil veinticuatro kilobytes, ¿ok? Entonces, lo pueden hacer así, con abreviado o colocan la palabra kilobyte. Y así hacen con gigabyte, kilobyte, byte, ¿ok? Y cuál es la abreviatura de megabyte, una M y una B, ¿de acuerdo? Y así lo hacen con las demás, hasta terminarlas. Muy bien. Luego, tenemos la última serie que es une con una línea el número que corresponde según la respuesta correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que un pentabyte, ustedes van, ¿cuánto pesa un pentabyte? No sabemos, entonces esta la dejan ahí. ¿Cuánto pesa un megabyte? Y hacen una línea a cuál peso, ¿ok? Y así nos quedaríamos con nuestra hojita. Si no la pueden terminar o no saben cómo hacerla, la dejan en blanco y me preguntan el siguiente día de clase.